Grupo Cero, Televisión Decid la norma que hoy no voy a ir a almorzar, ¿eh? Bueno Dame Noche 650 Vengo atándola, ¿eh? Vale Es aquí donde sale la marca, ¿no? Enajenado tiempo de la dicha Soy quien soy Enajenado tiempo de la dicha Y también lo más puro del otro con mayúscula La poesía Ella, sin embargo, insiste en volver a ser la reina de los mares Como cuando en la infancia era la reina de su madre Así de sencillo lo quiere ella Le digo que lo hemos perdido todos Que nada queda de aquellas ilusiones donde reposaba la muerte de nuestros mayores El ejemplo siempre tiene que ser brutal Dolores del destino Abierto a las razones del odio y de la dicha Encuentros inolvidables a orillas de la paz Abierta en tu corazón sangrante taciturno No entendía nada No importa Vendrás arteramente a clavarte en mis ojos Vendrás con la soledad del alba Prendida en tus cabellos Ardiente soñadora Flujo de luz embebido en el alma rasurada del recuerdo Estábamos abiertos Abiertos y sin comida Y nadie nos amaba lo suficiente Un relámpago cruza las bocacalles Me columpio y me enredo en mis propias palabras Ella, mientras tanto, hace cuentas con los años que le faltan para tener más arrugas Aún que su propia madre En ese cálculo se le va la vida Espero volver a los años juveniles Donde el dinero y el amor eran los gérmenes de la nada Patria, ya nada tengo en el medio del pecho Nada de banderas Nada de dioses Esa es mi única verdad Del resto tengo todo Hasta bastar las ilusiones de poder algún día mejorar mi vida Soy como un empleado de comercio Pero con la inteligencia de no tener ni banderas ni dioses A los cuales adorar o por quienes morir Fácil decir eso, ¿no? Noche 651 Noche 651 Abrir el campo de la muerte Eso ha de ser lo necesario Cuando en definitiva morir es lo que nos pasa a todos Debe ser un gran negocio, me digo Abrir algo que tenga que ver con la muerte ¿Qué? Noche 601 Lo sabré que la ley de la eudanasia está retrasada Porque temen que hay gente Pensando que el negocio lo van a hacer matando gente ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es eso? Abrir el campo de la muerte eso ha de ser lo necesario cuando en definitiva morir es lo que nos pasa a todos debe ser un gran negocio me digo, abrir algo que tenga que ver con la muerte claro, porque va a haber mucha gente que lo pida ustedes que saben más de menos ¿no? ustedes que son tan inteligentes enterrados, desenterrados y ocultos parsimoniosamente a nuestra propia nada de ser envueltos en el hazmerreír dejando de correr dejando de correr encontrarme de golpe con la vida de mí mismo, aunque sea de otro en otro el ser, me digo el ser y un poco de comida y estaremos todos mejor preparados para el siglo que viene estemos atentos al suceso del siglo un hombre un simple hombre nacido de padre y de padre de padre y de madre humanos es capaz de lo indecible espero esta vez darme a entender un simple hombre fue capaz de llevar la familia que le tocó en suerte algunas mujeres algunos amigos hasta las más altas cumbres del saber un goce queremos decir que no experimentó otra familia hasta ahora que no experimentó otro grupo de amigos que no experimentaron los amantes grandes transformaciones con la energía erradicada del ocio y la violencia de ser cada día más más grande más poderoso abandonamos todo eso para ser esta cosa sencilla futura alguien lo dirá alguna vez lo que más se modificó en el siglo XX fue la vida de menaza el resto fue tecnología alguien lo dirá alguien lo dirá arrebato de piel curtido por los años por ahora es verdad por ahora es verdad Para el escritor que escribió esto, para la ley. En tanto, de sus contemporáneos quedan muy pocos. Murieron todos. ¿No? ¿Quiere decir qué tipo de verdad? ¿Cómo dicen? Alguien lo dirá alguna vez. Lo que más se modificó en el siglo XX fue la vida de menaza. El resto fue tecnología. Alguien lo dirá. Alguien lo dirá. Arrebato de piel curtido por los años. Noche 652. La analítica, ¿no? Yo pienso que... Pienso no. Tengo pruebas, tengo... Vi modificar la analítica en una semana. En dos semanas, cuando la medicación todavía no podía hacer efecto. Se modificó a la analítica. Quiere decir que... La psique se es poderosa. Defensa. Defensa. Así que... Ya. Noche 652. Noche 652. Querida. El asunto de mi facita y plantar... Yo me iba a ver al mejor de todo el país. El culo de Raúl, el culo de Raúl. El culo de Raúl, el culo de Raúl. Le va a desconfiar hasta, comentó. Cuando él me vendaba el pie, resulta que a mí me resultaba incómodo el vendaje. Tanto que al primer día, al segundo día, me lo quitaba. Y iba sin el vendaje. Tanto era así que el tipo le enseñó a Carmen a vendarme. ¿No? Resulta que un día me hizo esperar. De las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana y no me acendió. Yo agarré, me fui y no volví nunca más. Porque al otro día no tenía más fácil de plantar. No tenía más al otro día. ¿Sabes lo que pensé? Que el tipo con los movimientos que hacían me lo estropeaba. Que yo me iba a curar los semanas y me agarraba y me estropeaba. No. Llega a pensar eso. De cualquier manera, lo que no pensé, lo que pasó, es que al otro día, de haberlo mandado al carajo, al fisiologuete, no tuve más fácil de plantar. Tanto que me da vergüenza contárselo a la gente. Para no tener que volver. Cuando me volvieron, no, 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 me curé. Me hicieron muy bien el masaje. Bueno, cuando te ve a tu amigo de Málaga, el camarero del casino, que le pasaba lo mismo, era la última vez que lo vimos, le pasaba a José, ¿no? Te vi. Yo le recomendé. Le recomendé el barro. Sí. El barro me hace bien. Me hace una gota de barro. Y lo tenía una hora, dos horas. Después me lo sacaba. Y realmente me hacía bien. La reflexión. No exactamente científica que absorbe la inflamación a su lapatea. Bueno, te hemos ayudado un poco. ¿Qué? Te hemos ayudado. Sí, la verdad es que yo comí un poquito. Dale. Querida, lamento comunicarte, como dicen mis versos. Han pasado los años. Y un hombre de 46 años no puede andar en calzoncillos por la Gran Vía Madrileña sin tener alguna teoría que fundamente su andar. Ya, que tiene una teoría. Y yo, querida, me doy cuenta. No tengo ninguna teoría que me permita andar en pelotas a los 46 años. Es decir, que estoy en el punto donde se comprende y se toma más o menos bien el hecho de tener que cambiar de vida radicalmente. Un cambio radical La verdad es que Susana De mi personalidad Algo con el dinero Algo con el sexo Aprenderé a cuidar mi trabajo y mi sexo Comenzaré por quitarme de la vidriera de las ofertas De los saltos Por un tiempo basta de enjambres de sueños Y un poco más de enjambre De negocios y de trabajo Contratos Tiempo Dinero Vida plena Que bien llevados Alcanzarán para realizar Algunos de nuestros sueños Se lo mandas a Miguel Martínez ¿A quién? A Miguel Martínez ¿Cuál es? 6-5-2 Miguel Porque el otro día vimos el asunto de los contratos Que a un neurótico le podés contratar con la palabra Que a un psicótico ya tenés que contratar con la familia Y que a un empresario tenés que contratar por escrito A ver ¿Qué? Lo repetí Que a un neurótico podés contratar verbalmente Por el afán de justicia del neurótico, ¿no? Con un psicótico tenés que contratar con la familia Y con un empresario tenés que contratar por escrito lo que te pide y lo que vas a hacer y lo que te va a pagar Porque, ¿viste? Es lo que pasa en la neurosis y pasan cuatro simones y dicen no me pasa nada, doctor No Bueno En la empresa pasa pero cuando pasa en la empresa te dejan sin trabajo Va a una cahuetería que dice Mirá El psicólogo ese no sirve porque ya la cae Por eso que contrato por escrito duración del contrato y cuánto te van a pagar El otro día salió en el clínico la empresa Mao ¿No? Hablando muy bien de ella y de la labor de la psicóloga de la empresa Mao Sí, sí pero que había estado trabajando Miguel Sí, sí mucho tiempo Sí, bueno Sí, Juanani es una mala palabra pero mirá tanto ella se sorprendió el otro día en Alienígena esa serie que vemos tratando de demostrar que Moisés era el hermano de Tutankamón o el otro ¿Cómo? 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 No, de Akhenaton De Akhenaton que se llamaba Moisés 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 No, se acuerdan el trabajo es si Moisés fuera egipcio Sí Bueno, Moisés era egipcio no le llamábamos y le llamábamos a los ¿Por qué es tan alienígena? Porque es imposible el pasaje que hizo el tipo de ser hermano del emperador a dirigir al dice que fue una cosa extraterrestre y que vayas a ver si él mismo no era un híbrido No pongas esa cara dicen uno de tus hermanos así que A mí me alegró verlo ahí porque como la gente nos pone cara es como si estuviéramos locos cuando acabamos de los alienígenas y yo digo mira ya van ya se va a ir viendo Y no, claro ellos tienen psiquismo porque si no no puede hablar de los alienígenas el racionalismo lo ocultan el racionalismo en los grandes estados cae un cohete y en lugar de estudiarlo y decirle a la población cayó un cohete que tiene plutonio y que soporta en tanta velocidad porque el material que tiene es un material muy duro que soporta la verdad ocultan te dicen que fue un avión que se cayó noche 653 ayer después de casi tres años después de casi tres años fui al hipódromo de la zarzuela me encontré con uno de mis mejores amigos y acerté dos ganadores dos gemelas y una doble de 15.000 pesetas cada diez fue brutal casi 200.000 pesetas ese día hubo dinero para todo el mundo y este mes habrá comida hasta para los gatos los encuentros con los viejos amigos y no quiero con esto rendirle culto a la amistad siempre producen en mi efectos inconcebibles yo le digo gracias mira en esta carrera no puede perder el número 8 siempre el mismo siempre el mismo querido el número 8 tirando pedo y pago un montón después de esa no lo vi más vos sabés pero antes hay que lo vieron así ¿qué es lo sé? noche 654 ella me desprecia y me ama al mismo tiempo y no lo puede entender y entonces me dice si hubiese sido yo una mujer fuerte sí si hubiese sido usted una mujer fuerte lo hubiese comprado todo para mí noche 655 estoy en un borde inexplicable supero la tortura diaria pensando que para mi padre fue más duro que para mí y eso me da fuerzas ¡qué bestia! y dijo y dijo ¿sabés? se llevaba dos valijas que eran 50 kilómetros cada hora iba al tranvía tomó una tranvía 22 creo que iba hasta Quilme que está como a 30 kilómetros 20 kilómetros con una valija y después vendía pero mi padre me sorprendió un día fui yo a la feria con él mi padre era serio cristiano hinchaba las pelotas todo el día con Dios pero él iba una vez por años a misa además iba a misa porque quería cantar iba al coro de la iglesia a cantar con sus amigos bueno y en la feria ¿sabes lo que era? ¡uy, uy, uy! todas las mujeres conquistadas por él además le robaban con una jerulana y medían metros y medían ochenta centímetros y yo me lo digo ¡mira lo que es este! ¡qué personalidad! tan diferente a la de casa, ¿no? pobre hombre que no mal que tenía trabajo, ¿no? tenía doble personalidad claro que tenía esa doble personalidad ¿no? ¿con cuántas mujeres hiciste el amor en tu vida? con una no, mamá acá te creo ¿no? siempre con tu marina ¿no? pero no me dijo siempre con tu madre bueno, papá no, me pregunto que yo te venga y confesaba no le importaba el tiempo decía la verdad ¿no? ¿así? no le importaba lo que yo claro, no le importaba lo que yo pensara a mí tampoco basta de mierda y soledad basta 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 bueno ¿pero qué le pasa hoy Romualdo? basta de soledad deseo conocer a una mujer continuamos la próxima ¿deseo? conocer a una mujer bien, continuamos Romualdo no a él no a él no a él corresponde estoy envedezado de mis triunfos y eso me tiene paralizado noche 658 diciendo que se le robó a Dios el triunfo estará como ya noté en su forma de llorar que no pedía nada pensé que en su llanto solo expresaba las ganas de llorar usted es un sádico usted es un sádico cuando terminó de llorar le gusta verme llorar hoy ella intentó chupármela hasta el final no la dejé la di vuelta con una violencia medida y garchamos a la piculina cuando acabamos ella me dijo amor amor a mí me temblaban las piernas pero igual alcancé a mirarla lastivamente y besé sus labios noche 659 hoy sí que vengo contento doctor después de muchas vueltas conseguí garchar a la patrona por el culo estoy curado de todos los dolores que tenía hasta me siento más joven le hizo bien el aumento de honorarios noche 660 grupos de escritura la escuela de psicoanálisis grupo 0 tiene el agrado de informar a sus miembros fundadores alumnos y asociados simples la apertura de los grupos de escritura a partir de la primera semana de noviembre de 1983 cada grupo deberá cumplir tres ciclos cuya duración tendrá que ver con los niveles alcanzados por los integrantes de cada grupo el primer ciclo se denominará tiempo de lectura y se leerán fundamentalmente textos de psicoanálisis y textos poéticos sin dejar de lado la novela el teatro el ensayo la prosa periodística el cuento a mi aves te menciono me hagas ya te estaba preparando el material a trabajar en este ciclo será en todos los casos material ya publicado a menos que el proceso de alguno de los grupos en particular lo requiera de otra manera el segundo ciclo se denominará tiempo de escritura y análisis y el material a procesar serán los escritos de los propios integrantes de cada grupo después de un año de lectura después de un año de lectura después de un año de lectura intensiva el tiempo permitía que escribieran las lecturas del primer ciclo serán el instrumento de lectura de los productos grupales el tercer ciclo se denominará tiempo de realización social de la escritura comienza con la selección del material su lectura y si el grupo lo cree así su transformación y termina con la publicación de una revista o un libro grupal noche 661 esta vez te ganaré desde el principio desde el principio no te amaré será delicioso verte revolcar pidiendo un poco de madre y yo te diré el tiempo solo es nuestro nuestra madre también ha muerto desencajado abierto a los sencillos roces de la tarde te espero sé que tu Dios tiene forma de familia y en estas épocas Él te devuelve de una manera indestructible a tus padres a tu familia primitiva única existente posible para ti no es que ahora sepan sonar los tambores de la eficiencia soledades abiertas sencillamente abiertas a las dunas abiertas como tus piernas abiertas aquellas tardes cuando te follabas a Dios y nadie podía decir que eso estaba mal Noche 662 nada encuentro en mí sino aquella soledad tus ojos de lagarto empequeñecidos por el odio volver a ser solo largas caminatas de soledad por el recorrido donde la muerte siempre es para los otros Oh Oh Bienaventurada serás espejismo ardiente y todo el resto la ilusión de no ser Noche 663 Algún tango para perforarme el cerebro a la mañana bien temprano que no quepan dudas Yo vivo con el cerebro perforado desde la mañana Todo estará como las voces radiantes del sol perfumado de aquellos 20 años que nunca volverán Espero que lo puedas entender Nada es tan cruel como tu tiempo Espero que cambies con los años de parecer Vivir 200 años no es cosa de timoratos pero tampoco es cosa de valientes Vivir 200 años tiene que ver con poder pronunciar lo que en ninguna edad hasta ahora se pronunció Esa es la manera de vivir más años que los vividos hasta aquí Si algo tendremos para decir a los 200 años viviríamos 200 años Eso es todo No se trata de sobrevivir Se trata de sumergirse en la máquina de la creación para siempre hasta que otros decidan que no va más Una verdadera desgracia quedarnos sin nada para decir Eso es la muerte No solo para nosotros Todos los hombres mueren cuando ya no son capaces de más El resto vive como puede pero no muere Noche 664 Todo está hecho Ya verás al cornoque sublime y destartalado Eso quiero decirte de una buena vez A partir de ahora haré lo que me dicte mi conocimiento de las cosas Basta de imaginerías Estoy argumentando en favor de la libertad de expresión Así que nada de nazismo Ya es suficiente mi madre El resto tiene que ser en plena libertad Hasta la escritura tiene sus propios derechos Serían ¿Serán acaso las violentas noches de Alcatraz las que me llevan a desear este encierro? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Alcatraz es una cárcel No te puede escapar Es una isla Noche 665 Doctor Yo soy el ejemplo de una vida desgraciada y su dama Ella solo desea y yo trabajando de a poco voy consiguiendo lo que ella desea Y esa es la colaboración que ella presta a los procesos sociales Desear el bien en todo Por lo menos de ser Noche 666 Todo es ilusión de quedarse en las horas que no han podido ser Todo es lo que se olvida En todo hay para ella una situación insuperable Un ser de ella negado algo disociado del yo que no solo le pertenece sino que la domina Ella no tendrá otro deseo que entregarse Su voz su perfil dejarán de lado su propia mirada para ser la mirada de Dios ¿Para quién sino tanto sacrificio? ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Noche 667 Brutal desesperanza la desesperanza de la vida Tengo ganas de poder escribir cómo verdaderamente será nuestra vida y ya he fanfarroneado bastante Espero entonces poder decir una verdad mínima Es decir un hábito de esperanza también para mí Escribir sin conciencia de estar haciéndolo Eso es lo que mejor escribe Claro Saca de la puerta de esa mandarina ¿Cómo le decía Freud a Goethe o a qué otro? Schiller Saca de la puerta a los guardianes de la raza No Schiller era otro No era otro Schiller trae el ejemplo Schiller se lo decía a otro Sí Que no Que había algo que no lo dejaba de escribir Entonces Tira de Bueno Sí Pero la frase es todavía mejor porque eso es lo que mejor escribe Claro Y no es No es sobre la razón de escribir que llegaré a escribir algún poema sino sobre la blanda estupidez de no darse cuenta La inpotencia de una vida para que una vida sea importante De inocencia Vertiente iluminada de paz y tontería Embrujo de la niebla Noche de día escondido para siempre entre tus cejas abiertas a la soledad de mirar Salmos desesperados para la pequeña diosa sin habla Noche 669 Sin habla dice No sin barra Sin habla Benjamides del odio Os digo Toda esperanza volverá junto con una escritura que diga la verdad sin importarle la comida de nadie Ella no me ama cuando voy detrás de ella Ella cuando más me ama es cuando más ocupado en mí estoy y más me ama aún cuando estoy en otros Noche 670 Algunas cosas escuché decir Hay un hombre que sufre y otro que no sufre Hay alguien que vive de alguien Hay alguien que vive para alguien La tierra es redonda pero no del todo Los círculos son perfectos pero no siempre Una escritura fuerte Una escritura fuerte Mi libertad también tiene los límites de mi cárcel Mi casa Mi consulta Mis propios medios de difusión Noche 671 Tengo que poder tranquilizarme Tengo que poder aceptar ser más grande que mi padre Su absolutización sobre mí es a causa de su muerte y no porque él haya alcanzado algún valor durante su vida Noche 672 ¿Qué? Su absolutización Claro Cuando muere se parece absoluto Toda semblanza del sujeto psíquico puede llegar a reemplazar por una semblanza social a ser reemplazada será, ¿no? Por una semblanza social no correspondiente a sus requerimientos infantiles Con lo cual el sujeto se ve obligado a cambiar de personalidad y no precisamente por haber elaborado algo sino por obligación social compromisos hijos etc. Fue lo que no toleró ser ¿no? Porque yo tenía que en vez que me nombre que me nombre cuando lo nombran No hubo elaboración No soporta y... Vale Noche 673 La burguesía tiene sus encantos pero de ello siempre nos han hablado los intelectuales Nadie ha visto nunca ni a un burgués ni a un obrero hablar de los encantos de la burguesía Sus encantos tienen que ver con su capacidad de producir ilusiones Si pagas tus impuestos te sientes normal Si aceptas todas las reglas sociales te puedes llegar a sentir el rey del mundo el dueño de todas las cloacas Amar a Dios en medio exacto de la burguesía a veces es ser Dios Así cualquiera puede amar a Dios Dios nunca genera en el burgués la rabia de no poder serlo Más bien el que está desplazado y pide su lugar es Dios No porque como dicen algunos filósofos Dios está muerto sino simplemente porque la sociedad actual lo ha privatizado Es decir privando a la mayoría de las personas de eso Eso Dios es solo de algunos El resto según estas concepciones tiene que pagar para que todo siga exactamente igual Noche 674 Impresionado por la cantidad de tiempo que se pierde por querer morir todos los días de diferente manera Se ganaría tiempo y dinero es decir años de vida si me decido morir siempre de la misma manera lindo es morir de una manera personal una manera de morir elaborada durante 200 años como durante 200 años he muerto todos los días de la misma manera sea ahora lo que me está pasando Buenísimo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A Susana hubo algo que no le gustó de los 46 años La transformación a los 46 años la transformación radical pero era solo la personalidad respecto al dinero y al sexo que no son todas las personalidades no que no es cambiar de geografía o de o de amigos o de amigos ¿Tenés el coche? Sí Voy a parar ¿Dónde estás? Estoy a la vuelta ¿No estás en el Galacia? No Te espero en Bermúdez ¿Cómo se llama? En el Triángulo Ventura 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 Triángulo de la Ventura Que le va bien a Rodríguez ¿No? Sí Ventura 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 Bueno Andá guardándola ¿Cómo es? ¿Qué? El aforismo Que la noche Cheque no Si menos a ¿Vos sabés que la primavera Sí Es la época de la mayor cantidad de suicidios Y de la mayor cantidad de separaciones De separaciones Que la noche A la mayor cantidad Y de la mayor cantidad